En nombre de este cuerpo estamos invitando al señor Luis Lacalle Pou, Presidente de la República Electo, a formular la declaración que corresponde. Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. De acuerdo al artículo 158 de la Constitución, con la declaración que usted acaba de hacer ante esta Asamblea General, y diría, ante nuestro pueblo, queda usted investido en calidad de Presidente de la República. Estamos invitando a la señora Beatriz Argemón, Vicepresidenta de la República Electa, a formular la declaración constitucional que corresponde. Yo, Beatriz Argemón Cedeira, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Ante la declaración que ha hecho la señora Vicepresidenta, formalmente, en nombre de esta Asamblea y con la audiencia del pueblo uruguayo, queda usted investida como Vicepresidenta de este país. Gracias por su participación. Gracias.